Música Mi gente, aquí está Cristino cocina de nuevo con un video para todos ustedes Hoy les traigo un remedio casero para toda aquella persona que sufre de colesterol, que sufre de azúcar Cuando la tienen alta o baja es súper importante, tomarse este remedio casero Ahora, vamos a comenzar presentándoles los, aquí de este lado aquí tenemos ajo Ajo es un vegetal, porque no puedo llamarlo fruta, sino vegetal Y es súper importante, este ajo es bueno para, como le expliqué hace unos momentos Para las personas que sufren de atristi, que sufren de azúcar y del colesterol El ajo sirve, ahora, la miel de abeja es muy rica Es muy rica ¿Por qué? Porque si ligamos, si ligamos el ajo y la miel Ustedes saben la bomba que estamos preparando para durar unos años más Estos, estos dos preparativos O sea, el ajo y la miel de abeja juntos Hacen, vuelvo y les repito, una bomba, pero natural Tienen que echarle miel de abeja pura No una miel de abeja que preparan por ahí, con azúcar, ¿me entiendes? Esa es miel de abeja Lo que vamos a hacer, es que vamos a pelar los ajos Vamos a, vamos a destapar el envase Y ya ustedes saben, aquí está la miel Vamos a poner dentro de este envase Dentro de este envase Vamos a ponerle 12 dientes de ajo Dentro Con miel de abeja En un momento, le enseño el preparativo Que el vino cocina Tenemos los ajos pelados Y ahora, lo que vamos a hacer es Lo vamos a amajar un poco Y lo vamos a echando en el envase Bueno mi gente, ya el ajo está dentro del envase Como ustedes ven Ahora vamos a colocarle la miel dentro Y ahora vamos a ponerle el envase ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo va subiendo el ajo? ¿Ves cómo va subiendo? ¿Ves? 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 ¿Ves cómo va subiendo? Cuando va subiendo así Es porque cuando ya Se va llenando Va creciendo Y luego Va botando su líquido Natural Y ahí es que comienza entonces La acción Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Lo tapamos Lo dejamos tapado Así mismo Y Lo ponemos en la oscuridad Por siete días Por siete días viene siendo una semana Ahora Cada vez que tú tienes Un dolor de garganta Solo te ves una cucharada Y está todo bien Si tiene todo Ni el de abeja con ajo Se te quita la todo Inmediatamente Cristino cocina con un Vídeo casero Para todos ustedes Ustedes saben Suscríbanse Denle me gusta No ignoren Los videos Veanlo Tienen Buen contenido Y Solamente Le pido Que Dios los bendiga Hasta luego ¡Gracias!